El protagonista del sistema solar, el Sol. A continuación. Bien, para hablar del Sol, ¿qué puntos estaremos destacando? Primero, definición del Sol. Luego, equilibrio de la estrella. Luego, evolución de la estrella. Y por último, la estructura. Cuando hablamos de la definición del Sol, tenemos que es una estrella media de tipo G2. ¿Qué es una estrella? Una estrella es un cuerpo celeste conformado por gases calientes en estado de plasma, que irradia energía en forma de calor y radiación electromagnética. ¿Qué no nos quedó claro por aquí? ¿Qué es el estado de plasma? El plasma es el cuarto estado de la materia. Es similar al gas en lo fluido, pero compuesto por ondas ionizadas, es decir, con carga eléctrica, que le permite transmitir mejor todo lo que es la energía. Ahora bien, también cuando hablamos del Sol como una estrella, dijimos que era una estrella media de tipo G2. Las estrellas se miden por sus características espectrales, y pueden ser O, A, F, G, K y M. Reconociendo la O como las más calientes y la M como la más fría. Entonces el Sol, que es de tipo G, estaría como las estrellas intermedias. Ahora bien, hablamos del equilibrio de la estrella. Y tenemos que en todas las estrellas se da un equilibrio porque convergen dos fuerzas. Primero está el calor que irradia, y eso hace que la estrella se expanda. Pero el mismo peso y la gravedad de la estrella hace que se contraiga. Entonces las estrellas viven en un equilibrio de expanderse por el calor y contraerse por su mismo peso. Y viven en este equilibrio. Ahora, luego tenemos evolución de la estrella. Todas las estrellas están compuestas por un núcleo de hidrógeno. Y desde su génesis están quemando este hidrógeno. Viven quemando ese hidrógeno. Hasta que ya no tienen más nada que quemar y la estrella pasa a otro nivel. O colapsa y se transforma en una supernova, o se transforma en una estrella enana blanca. Que las veremos más adelante. Y luego tenemos estructura del sol. El sol está compuesto por un núcleo, una fotósfera, una cromósfera que se divide a su vez en estrato de inversión y cromósfera, y la corona solar. Tenemos que el núcleo, el núcleo del sol, está compuesto básicamente por hidrógeno. Pero en este hidrógeno se da un fenómeno de fusión termonuclear, que hace que el hidrógeno del núcleo se transforme en héroe. Esto de la fusión termonuclear lo veremos más adelante en el tercer laxo. Pero aquí toman partida lo que son las interacciones fundamentales. Dos de ellas. La interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Pero eso lo veremos más adelante. Las temperaturas en el núcleo, como les dije, alcanzan niveles de 15 millones de grados centígrados. Luego tenemos la fotósfera. En la fotósfera es la parte granulada del sol. Y allí tenemos granos hasta del tamaño de un granito de arroz. Y cada uno alcanzan temperaturas de 110.000 grados centígrados. Luego tenemos la cromósfera. La cromósfera se divide en un estrato de inversión, donde convergen vapores de todo el sol. Y la cromósfera, donde convergen vapores de hidrógeno, helio y calcio. Aquí en la cromósfera es donde surgen esas llamaradas, que alcanzan miles de kilómetros de altura, y algunas se desprenden del sol y salen como lluvias solares. Otras se devuelven y caen como olas sobre ellas. Y por último está la corona solar, que es una parte bien luminosa que está alrededor del sol. Esta corona solar se puede percibir cuando hay un eclipse. Y vemos cuando la luna logra tapar un poco el sol, vemos especies de penachos que salen. Esa es la corona solar. Ahora bien, ya vimos un poco sobre la definición del sol. Ya sabemos que es una estrella media de tipo G2. Ya sabemos que las estrellas son cuerpos celestes conformados por gases calientes en estado de plasma. Ya sabemos también que irradia energía en forma de calor y radiación electromagnética. Energía fundamental para lo que es la vida aquí en la Tierra. Ya sabemos también que está conformado por un núcleo, una fotósfera, una cromósfera, una corona solar. Ya sabemos también que hay un equilibrio que se da por el calor que emite y por el peso de su atmósfera, de la gravedad. Y luego tenemos la evolución de la estrella. Y sabemos que las estrellas en algún momento van a desaparecer. Pero esto es en millones de años. Ahora bien, después de tener toda esta información, ¿qué necesito que haga? Necesito que elaboren un resumen sobre el sol, destacando los aspectos que hemos visto en la clase de hoy. Esto fue toda la clase de Ciencias de la Tierra sobre el sol. Espero que la hayan disfrutado. Soy el profesor Rodolfo Márquez S. Muchas gracias.